Mi nombre es Sandra Guzmán Carranza, soy licenciada en nutrición. Mi especialidad es hacer programas de nutrición en beneficio de la población. ¿Qué son los azúcares? Los azúcares son hidratos de carbono simples, necesarios para nuestro organismo y es una fuente de energía. Los azúcares los encontramos de manera natural en la fruta, llamada fructuosa, en la leche, llamada lactosa, y el azúcar de mesa o miel que conocemos, llamado glucosa. Es importante saber la diferencia entre los azúcares debido a que el azúcar que encontramos en la fruta contiene vitaminas y minerales. Es decir, nos van a aportar un beneficio nutricional, a diferencia de otros azúcares que no nos aportan este beneficio nutricional. El azúcar de la fruta también tiene otra ventaja. Con la fruta nos aporta fibra. ¿Y qué hace la fibra para la absorción del azúcar? La hace más lenta. Es decir, que si nosotros nos comemos una manzana, el azúcar sube lentamente y tenemos una sensación de saciedad por más tiempo. A diferencia de comer un alimento alto en azúcar que no nos aporta ningún otro beneficio nutricional, más que la carga energética, sube muy rápido nuestros niveles de azúcar y nos dan una sensación de saciedad, pero baja muy rápido. Esta es la importancia de consumir la fruta como tal y no en jugos. Es muy raro que consumamos dos naranjas seguidamente. Podemos tomarnos un jugo de naranja, que en el contenido son cinco naranjas aproximadamente. Sin embargo, si nosotros consumimos la fruta directamente, pues tenemos esta sensación de saciedad debido a la fibra. ¿Qué sucede si consumimos una gran cantidad de azúcares? Pues bien, la Organización Mundial de la Salud recomienda que el consumo sea de 100 gramos diarios. Los mexicanos consumimos más del doble. Esta cantidad nos aporta una gran carga calórica, pero si lo hacemos con azúcares simples, es decir, de golosinas y de azúcares que vienen en bebidas como refrescos o jugos embotellados, nos aportan una gran carga calórica que se llaman calorías vacías. ¿Esto qué quiere decir? Una caloría vacía es aquella que aporta solamente una carga calórica, sin ningún beneficio nutricional. Ahora nos preguntamos, ¿cuánto ejercicio necesito hacer para quemar la energía que nos da una cucharadita de azúcar? Pues bien, yo los invito a reflexionar. Aquí tengo un refresco de 600 mililitros. Este refresco tiene esta cantidad de azúcar, ¿sí? ¿Y cuánto nosotros requerimos de actividad física moderada? Actividad física moderada se entienda no con una caminata lenta, sino con una caminata con esfuerzo. Se requieren aproximadamente dos horas para quemar esta cantidad de azúcar. Es decir, que por cada cucharadita cafetera de azúcar que nosotros consumimos, necesitamos entre 10 y 12 minutos de ejercicio físico moderado para quemar la cantidad de calorías. Pues bien, un ejemplo muy importante es que, por ejemplo, para quemar la cantidad de calorías que tiene este caramelo, se requiere un minuto. Por lo tanto, si ustedes consumen 10 caramelos de estos, necesitarán 10 minutos. Si consumen 20, necesitarán 20 minutos. Por lo tanto, es importante que hagan actividad física si hay un exceso en el consumo de azúcar. Diversas publicaciones científicas han demostrado que el exceso en el consumo de azúcar incrementa no solamente el peso corporal, sino que la grasa corporal. Esto es muy importante debido a que la grasa corporal es un importante factor de riesgo para padecer muchas de las enfermedades crónicas. Si bien el exceso de azúcares no llevan a acumular grasa. Es por eso que es importante mantener una actividad física, sobre todo si tenemos estos excesos o en algún momento nosotros detectamos que consumimos alimentos más dulces o más calóricos, es importante que mantengamos una actividad física. Los excesos de azúcar están ligados a enfermedades como la caries. Pero no solamente eso, también podemos generar una adicción por el azúcar. ¿Qué pasa cuando una gran cantidad de azúcar entra en nuestro cuerpo? Pues nos genera una sensación de bienestar, una sensación de placer. Esto es debido a que nuestro sistema nervioso libera dopamina. Por lo tanto, pues genera un círculo vicioso. Es decir, necesitamos del azúcar, tenemos el bienestar, subimos de peso y es importante detectar si tenemos alguna adicción a él. Detectando si existe ansiedad o esta necesidad por azúcar después de que ya hemos comido. Es importante saber que también los excesos de azúcar tienen impacto sobre el crecimiento en niños y adolescentes, ya que tiene que ver con la disminución en la absorción de calcio. Sabemos que la diabetes está muy ligada a los excesos de azúcar, por lo tanto es importante concientizar cuánta azúcar comemos al día. Realmente tenemos el tiempo para quemar esos excesos de calorías que estamos consumiendo y tomar una mejor decisión para nuestra salud. Muchas gracias.